Hola, hola, buenos días. Hola. Dieron que se habla eventualmente. Hola. Me ha llevado Doña Lilla y Doña Carlita. Bienvenidos aquí a las Crónicas Vidalianas. El día de hoy vamos a ir a Pasos y Pedales, que según nosotros, ya está funcionando. Pero no sabemos. Ahorita vamos a ir a ver. Si está funcionando, pues vamos a ir a caminar y vamos a ir a comer alguito y etcétera, etcétera. Es un área de esparcimiento, Pasos y Pedales, es cuando cierran la avenida de Las Américas y la vuelven peatonal. Entonces vamos a darle vuelta a la cámara para que vean por dónde andamos y acompañarnos en esta caminada. Bueno, vamos aquí sobre Boulevard Los Próceres. Y vamos aquí ya pasando abajo del obelisco. Que de hecho yo tengo la duda de ver si esta cosa de Pasos y Pedales lo tienen todo totalmente habilitado. Porque si es así, cierran también la avenida Reforma, fíjense. Se vieron mis parabrisas. Entonces, la forma que yo hago para ver si hay o no hay Pasos y Pedales es dar la vuelta acá. Y debería estar cerrado un carril ahí de Pasos y Pedales. Si está cerrado, me va a tocar ir a dar una gran vuelta, pues, pero por lo menos uno sabe si hay o no hay. Estamos aquí por el reloj de flores. Estamos rodeando el reloj de flores en este momento. Y fíjense que vieron muy fluido el tráfico. Creo que no hay Pasos y Pedales ahí. Vamos a ir a desayuno a almorzar. Porque son las 11.40 de la mañana. Para que tengan el dato de la hora. Estamos a 25 grados centígrados. Que no es tan caliente como estuvimos en los Estados Unidos hace unas semanas, pues. Ahora ahí estábamos a 30, 35, 40 grados. Aquí estamos en 25 grados centígrados. Pero, para Guatemala es caliente. Para la ciudad de Guatemala, pues, es caliente. Pues, todo esto es lo que cierra, miren. Todo esto que miren, esta calle, esta pedazo de la avenida es lo que cierra, pero... Pero, ¿no? No está cerrado. Si hay gente caminando en el areata central. Yo creo que, por lo menos, vamos a hacer eso. O sea, vamos a ir a comer al campero, que creo que ya me pasé por el vino de la reta en medio. Porque, por lo menos, ahí podemos echarnos una caminadita. Porque, miren, la idea es precisamente eso. Poder ir a caminar un poco. Que le pegue un poco al sol a Doña Lilian. Más del que me dio allá. Que Doña Lilian camine por lo menos una cuadra continua. Camino un montón. Y disfrutar un poquito ahí los paisajes de la avenida de las Américas. Entonces, vamos a regresar al campero. Que, de hecho, va a ser el primer campero que vamos a comer. Realizarlo, ¿no? Desde que estuvimos en Dallas. Realizarlo. Se viene bastante gente. Obviamente, cuando cierran y cuando ponen pasos y pedales. Hay muchísima más gente caminando. Y con su perro. Y con su bici. Y así como están viendo ahí. Pero, bueno, en fin. Por temas del apocalipsis zombie. Y se ponen a no hacer actividades a raíz de libre. Porque me imagino que los árboles generan más contagio. En fin, vamos a regresar aquí. Vamos a ver a donde vamos a dar la vuelta. Ahí está. A ver cómo está el parqueo. Porque realmente este campero se mantiene socado. Pero vamos a ir al sube. También me recuerdo que por aquí no sube. No, no. Vamos a ir al sube. Vamos a comer comida. A chatarra, sí. Pero no tan chatarra. Ah, aquí hay un Los Cebollinos. Un San Martín. Vamos a ir al campero. Mira, ya se me ha tomado. Ahí está, eh. Justamente. Están los chucos también ahí del Sargos. Muy bien. No me ha pasado otra vez. Aquí está. Es que casi no se mira la entrada del parqueo. Miren. Todavía tienen. Cosa al aire libre. Ah, pues no hay casi nada de carros. No sé qué raro. Eso sí es raro, eh. Venir aquí un domingo y que no hayan tantos carros. Como pueden ver, tienen esas sus carpas que pusieron. Para, por si quieren estar al aire libre. Vamos a parquearnos. Vamos a parquearnos. QR, miren. Para lo del menú. Si uno quiere escanear. Ahí se mira el menú. ¿Y qué vamos a querer? ¿Adentro o afuera? Eh, adentro. Adentro. Va. Entonces vamos a entrar. Procedimos a sentarnos ahí, a ubicarnos en el restaurante. Me llamó la atención que en campero todavía tienen bastante distanciamiento entre mesas. Les digo, me llamó la atención porque la última vez que estuvimos en un campero fue en Dallas. Y ahí estaba todo normal. Ahí al 100% abierto. Pero acá todavía no. Los precios, como pueden ver, bastante similares a la última comparación que hicimos. Tres piezas de pollo. O sea, el menú. 54 quetzales. Cuando venimos varios, así como ahora, lo que nosotros acostumbramos es pedir varias piezas de pollo. Pedimos 8 piezas de pollo que te incluyen ensaladas y la bebida y toda la cosa. Sale, pienso yo, más atractivo. Y además se puede pedir variado el pollo. Las ensaladas que traes son tipo colso, como la que hay en los Estados Unidos, de repollo. Y como estamos en un campero aquí de Guatemala, tenemos nuestra salsita picante campero, nuestra ketchup campero. Todo marca campero. Tienen ahora, por cierto, una mayonesa y una mostaza campero, fíjense. Solo que ahora no comimos eso. Una cosa que me gusta de pedir piezas así de pollo y no en menús, es que se pueden pedir diferentes tipos de pollo. Entonces pedimos extra crispy, pedimos tradicional y además el pollo a limón rostizado. Y nos llevaron ahí, miren, nuestro plato con todas nuestras piezas de pollito variado. Y ahí uno puede disfrutar diferentes estilos y sabores del pollo. Yo prefiero el extra crispy. Siento que es más rico y de hecho las piezas de pollo las veo más grandes. Don Cristian se pidió sus tradicionales camperitos que son como que fueran chicken tenders, más o menos. O una combinación entre chicken tenders y molless, algo así. Y pues estaban muy buenos según Don Cristian. Le pregunté a Doña Lina en qué tal estaba ese pollo comparado con el de Dallas y me dijo que está rico igual. Creo que le gustó más Dallas, dice. Imagínense. Carlita estaba como que su pollo estaba buenísimo, igual de bueno que el de allá. O sea, los sabores iguales, los comparamos y estaban muy bien. El extra crispy que yo pedí la verdad estaba más rico que cualquiera. Pero, o sea, allá no comparamos el extra crispy, la verdad. Como les mencionaba, la comparación de tamaños de diferentes tipos. Miren, por ejemplo, aquí puse una pieza de extra crispy, la grandota. Y a la par está la rostizada. Yo siento que es más grande, mano. Pero, en fin, puede ser que esté sesgado. A mí me gusta más el extra crispy. Y no les cuento que este pollo es así jugoso y crujiente porque sí está jugoso. No estaba seco ni nada. Y conste que no es publicidad para esta gente, simplemente nos gusta. Cuando salimos ya estaba lleno. Cuando llegamos yo hasta me pareció raro que había poca gente. Pero cuando salimos ya estaba lleno. Había cola para entrar, parqueo lleno. Ya estaba más normal. Bueno, pues, ya salimos. Nos estamos atravesando la avenida Las Américas, como pueden ver. Después de habernos comido 50 piezas de pollo. Y se había adelantado aquí doña Lilian. Y doña Carlita. ¿Dónde está? Ah, sí. Aquí adelante están. Pues, como les comentaba, cuando íbamos llegando acá. Y si escuchan un poquito de aire, las disculpas del caso porque... Sí está un poquito airoso. Pues, como les decía. Todos los domingos acá cierran estos carriles de acá. Y los vuelven peatonales. Y entonces se tiene toda esa área peatonal y se tiene también el arriate de en medio. Pero, aparentemente... Ahora eso está suspendido. No está nada. Doña Carlita y doña Lilian. Miren lo que están vendiendo ahí. ¿Cómo es que se llaman esos? Reiletes. Reiletes. Chipotes, chillones. ¿Qué les parece? Eso es típico de aquí de Guate. Como les decía. Rodeada la avenida Las Américas de apartamentos. Miren. Hay chipotes, chillones también y pelotitas. Y fíjense que todas estas plazas o áreas de monumentos, como esta que miren acá. Son de diferentes países. Por ejemplo, esta que estamos viendo acá. Es... Miren. Esa es la Plaza Honduras. Que de hecho la están arreglando, parece. Veo como cemento ahí. Obviamente están las bicis, veo. Pero estamos con el... Sí, habían bicis. Hay unas BMX. Y fíjense que aprovechando que estamos aquí caminando y eso. Una cosa... Bonita. Que les puedo describir. Es como pueden ver. En el piso. Miren. Está limpio. ¿Vieron? Y eso que hay un montón de gente por todos lados. Que es de las cosas que han ido mejorando conforme pasan los años. Porque yo me recuerdo cuando era chiquito. Si era común que la gente tirara la basura en la calle, man. En cambio ahora, pues ya no. Como miran. Ahora, una cosa que tal vez se ha olvidado es de que... Esta acera que miran aquí. Aquí era donde se daban las paseos en caballito. Y en cabrita. Y en cabra. Antes. Y eso ya no existe. O ya no lo hacen. Aquí era que hacían eso, ¿verdad? Sí, aquí es. Sí. Se traje varias veces. Porque las asociaciones están contra el maltrato de los animales. Ah, ya. ¿En serio? No es por eso. Porque los mantenían mucho tiempo sin agua y todo. Entonces muchas personas no les gustaba y lo quitaron por eso. Sé que ahorita que las asociaciones de animales lo quitaron porque... Maltrato a los animales. No sabía, ¿eh? ¿Qué les parece? Esto es un domingo. Un domingo aquí de relax. Para la gente echándose su caminada. No hay pasos y pedales oficial, pero hay pedales y pasos no oficial. Más alegre. Porque hasta más ventas hay. Sí, lo que pasa es que los chileros cuando ponen pasos y pedales es que ponen un montón de ventas así como de comida. Y granizadas y cosas. Vimos por ahí cuando veníamos si se dieron cuenta, pero... Bueno, es lo mismo, pues. Sí, no hay tantas. Pero sí hay. Sí. En el obelisco es donde ponen. Sí. 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 Entonces, obviamente, aunque estamos en áreas así abiertas, pues nosotros estamos optando por mantener la mascarilla. Es un paro corto. Es un área abierta, muchas veces. Realmente no es necesario, pero igual lo estamos haciendo. Aquí estamos llegando... Al área donde está el monumento de Argentina. Entonces, miren lo que dice, pues. Ahí está, dice Guatemala a la República de Argentina. Y ahí está toda la gente en el... Aprovechemos a pasar. Miren que no hay capos. Vamos a pasarnos aquí la calle. Aquí es donde están los aviones. Miren, de aquí, aquí recto para abajo. Este es el aeropuerto de la Fuerza Aérea. Ahí va un chucho en la fuente. Dice, don Cristian, ¿dónde? Ah, sí, un chucho se estaba bañando ahí en la fuente. Miren. Vamos a seguir caminando aquí de este lado. Están los aviones de la... Que usó la Fuerza Aérea de Guatemala cuando había. Miren qué bonitas las flores y todo. Miren lo jardinizado. Todo bonito, la verdad. Es como les decía, miren, hay granizadas. Ahí está aquí con sus granizadas. Pero si fuera para visitarles, habrían más granizadas. Ah, miren, ahí está la carreta de Laos. Tradicional. Vamos a pasar a la parte. Y también los heladitos formos. ¿Ya vieron? Ahí va el niñito. Jugando con su palo. En la tierra. Eso es. Eso no tiene precio, mucha. Que todavía se vea eso. Que un niño está jugando con un palito en la tierra. Y eso es la gran diversión. Eso está buenísimo. Porque. Si no, imagínense. O sea. Patojos de hoy en día. Solo metidos en los videojuegos, man. Pero ahí vimos a un papá responsable. Sacando a su niño. A jugar con un palito con la tierra. Y eso está bien. Y no es que no jueguen videojuegos. Ustedes también los pueden jugar. Pero yo creo que este es el paso de pedales. Pasos y pedales. ¿Por qué? ¿Dónde dice? No, dice feria de adopciones. Pasos y pedales. Pasos y pedales. Pasos y pedales. Sí, capaz que estamos viendo este rótulo. Miren. Y el rótulo dice. Feria de adopciones Muniguate. Domingo. Domingos del 20 de junio al 11 de julio. Y que más información en pasos y pedales en Facebook. Entonces el rollo es de que. Si ustedes quieren una mascota. Y eso también ha sido de muchos años acá. Si ustedes quieren una mascota. Vienen acá. Es que aquí tienen los bomberos, muchachos. Vamos a ver los bomberos. Está la mala con su BMX. Si vengan, hay un huirto con una su BMX. Echando punta a nuestras montañas. Montañesa. Pues les decía. Ella es tradicional. Miren, hay una otra vez la ambulancia. Muchachos por la gran diabla. Pero para dónde va. Yo creo que se perdió. Pues miren, muchos años. Ya desde hace muchos años, perdón. Acá pueden venir a. Adoptar a sus mascotas. Entonces ustedes vienen acá. Y aquí hay gente dando mascotas en adopción. Aquí pueden encontrar gatos o perros. Que han sido rescatados. Y acá los adoptan. Vamos a agarrar de este lado porque. Y perdón por el viento otra vez. Siempre agarramos del otro lado. Ahora vamos a agarrar aquí. Vamos a ir por la ciclovía. Pues como pueden ver. Mucha gente bicicleteando. Haciendo ejercicio. Manteniéndose en forma. Vamos a salirnos de la ciclovía. Miren, ahí hay niños jugando. Como les dije. Están jugando tierra. Con palitos. Otro jugando pelota. Eso me parece bueno. La verdad es que me parece muy bien. Vieron que la. Miren aquí las familias. Hacen su picnic. Miren. Traen su chamarrita. Su comidita. Y se echan su picnic. O así como las señoras aquí miren. Encuentran una su banquita ahí. Y ahí se ponen a comer. A refaccionar. ¿Qué les parece? Esta. Este monumento no dice el país. Fíjense que todos tienen un país. Pero no siempre tienen el rótulo. Y como que están renovando en todos lados. Por lo que estoy viendo. Como que lo están arreglando. Arreglando. Tal vez por eso no se mira el. El nombre de. De quién es el. De qué país es el encargado de este. ¿Dónde? Ah. Aquí lo encontró Carlita. Miren. Yo pasé a la par. Y por ir viendo de no caerme. No me di cuenta. Dice. La asociación de señoras salvadoreñas. Obsequiaron esta plaza. República del Salvador. Dice. Ah. Esta es de El Salvador. Ya vieron que si había alguien. Encargado. Esta es la plaza de El Salvador. Ya vamos a llegar aquí a donde está. O'Higgins. O'Higgins era de Chile. ¿Verdad? Me acuerdo yo. Esta vamos a ver. Y para que vean los alrededores. Miren. Vamos a irles mostrando. Solo tengo que pasarme la calle. Y que no me vayan a tirar a la chingada. Y que vale. Y viene un taxi. Vamos a ver. Rápido. Miren. Hay más apartamentos. Casas. Áreas residenciales. en las orillas de la avenida de las Américas. Esta plaza si está concurrida. Mucha. Sí, cabales de Chile. Sí, cabales de Chile. Ya vieron. O'Higgins. Bernardo O'Higgins Riquelme. Y ahí está. Dice que es el padre de la patria y libertador de Chile. Entonces, obviamente, esta es la plaza de Chile. También hay señores grandes que vienen a dar su vueltecita aquí. Mucha, ese supermercado de la torre es nuevo, mucha. Sí. Miren, este es nuevo para mí. Yo no lo había visto. Se lo voy a mostrar. Esta gente de la torre está abriendo supermercados por todos lados. Y eso es una cadena 100% guatemalteca. Miren qué bonito les crece el supermercado. Vamos a estar y nos movemos para acá. Se mira mejor. Y ahora está Chilero. Miren, ahí tenemos a la gente de la municipalidad también haciendo su respectiva limpieza. Entonces, la verdad es que muy bonito y sí. Miren, muy limpio, le dan su mantenimiento, los jardines bonitos. Miren, la gente puede venir, como les digo, traen ahí su comida y se sienten. Vamos a comer, a descansar, a aprovechar las áreas verdes de la ciudad. Y como les digo, eso que hoy no hubo patos y pedales, porque si hubiera habido patos y pedales, hubiera habido muchísimas amacentes. Y como les mencionaba, miren, en las orillas, más apartamentos. En todas las orillas de estos hay edificios de apartamentos. Todas. Acá los árboles no lo dejan ver muy bien, pero ahí también hay, ¿verdad? En aquellos departamentos. Y les pongo eso porque nos preguntan mucho, a veces, en los videos o en los lives que hacemos. Nos dicen, mira, si quisiera, no sé, conseguir un apartamento, ir a comprar, que por dónde, que qué áreas. Muchas áreas de la ciudad son bonitas para eso. Esta es una de ellas. Porque los apartamentos están en las orillas de la avenida de las Américas. Y ya vieron que avenida de las Américas. Tiene este su arriate central, que está obviamente disponible todos los días. Pero que ya vieron cómo se pone de chilero. En fin de semana, así como hoy que es domingo. Está bonito, para caminar. Está tranquilo, ya vieron. Excepto cuando pasan las ambulancias. Ahora fíjense una cosa, muchachos. En Guatemala, ya está disponible este servicio. Miren que se llama Fly. Este, ¿eh? En el que ustedes pueden venir y rentar su scooter. Entonces, pueden venir a rentar, la usan y todo el rollo. Y aquí están las instrucciones de cómo funciona, miren. Hay que descargar el app, que se llama Bird. Y luego se mete el código y toda la cosa. Y una vez que se mete el código, que es este código de aquí arriba, miren. Ya se las desbloquea. Y ya pueden ir a dar sus vueltas aquí por las Américas en su oscura, rentado. Y cuando lo terminen de usar, pues ya lo dejan ahí y listo. Les quería grabar al señor porque esas ventas aquí son también muy tradicionales. Ventas de pelotas y toda la cosa. De como que andan la madre así las familias echándose la caminada y eso. Pues vienen a vender eso. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Aprovechando aquí que estamos en área de escampado. Vamos a quitarnos un rato la mascarilla para que nos escuchen bien. Yo le quería preguntar a doña Lilian. Eso. Pregunte, joven. ¿Qué diferente miras tú a las Américas, ahorita que estamos caminando acá? A como era. En los tiempos. ¿Cuándo fue la primera vez que viniste acá, por ejemplo? Híjole, tú tendrías como unos dos años. Y aquí ahí medio caminabas. Había tanto aquí como las Américas como la Reforma. Ahí era donde te llevábamos a que subieras tus montañas. O sea, aquí es donde yo empecé a caminar, ¿o cómo? ¿Quieres enseñar? Sí. No, lo que pasa es que ya caminabas así tambaleando, pero te traíamos aquí con tu papá. De paseo. Esos eran los paseos que uno hacía, sentarse en la grama. O sea, que la tradición de irse a sentar en la grama y todo ha sido desde siempre. Sí. ¿Pero qué miras de diferente físicamente? Eso estaba viendo cuando veníamos caminando, que yo trabajé aquí. Acuérdate, al final, al final de las Américas, en un edificio que está ahí. Ah, bueno, pero eso fue en los noventas. Eso no fue tan atrás. Sí. Pero de esa fecha para acá, hay muchos árboles, hay más vegetación. Hay más árboles que antes. Está más jardinizado. Ah. Sí, está más jardinizado. Ok, o sea, ahora hay más árboles que antes. Ah, sí. Ya crecieron. Que en los 70's. Eh, sí, porque en los 70's podría ser que todos estos árboles estaban pequeños, ¿verdad? Así como tú. Ahora ya están viejos. Así como tú. Para que se den cuenta, ya no me voy a estar dejando mucha. Reviro en contra. Ah, ok, ok. Sí, eso es, eh, sí, en los 70's había vegetación. Estaba jardinizado, pero no así como está ahorita. Pues, lógico, ¿ah? Los árboles que tenían sembraditos en esas épocas, ahorita ya crecieron un montón. Sí, porque como pueden ver, si quieren empezamos a caminar mucho en lo que nos está hablando aquí, doña Lilian. Estamos aquí entrevistándola. Como pueden ver, la vegetación está bastante bonita. No hay bastantes sombras y todo. Sí, está muy bien cuidado. Está bonito, está bonito. Se siente fresco. Sí, porque lo que yo recuerdo de diferente de cuando hasta lo lejos, de verdad, era pequeño y me traían acá. Primero era eso, de que en la primera área que les enseñé, sí era el área de los caballos y las cabras. Ah, sí, ahí no se podía caminar a pie. Entonces uno le daba sus roles ahí, sus viajes, sus colazos en el caballo y en la cabra, pero había caca por todos lados. Sí, sí. 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 El ornato, me acuerdo yo, que no era necesariamente el mejor antes. Sí. Ahora lo tienen nítido humano, muy limpio. Y veo que hay muchas familias disfrutando esta área, aunque según doña Lilian, así ha sido siempre. Sí, pero que ahora está mucho mejor, pues ahora hay banquitas. Antes venía uno y se sentaba en la gramita nada más, pues no está como está ahora. Está más atendido, tienen más cosas. Gracias. Venga, ahí andan los ruidos ahí bicicleteando por todos lados. O sea, ya casi nos pasan encima como tres veces en lo que estábamos ahí en eso. Pero... Gracias, joven, muy amable. Gracias, gracias. Pero, ustedes estaban comprando plataninas, pero lo que no sabe el chato es que estamos a dieta, por eso no compramos. Pero la otra cosa también es que ahora hay mucho comercio en los alrededores. En los 70s todavía solo se miraban casas, por ejemplo, así como la de aquí enfrente, ¿eh? Ahorita les voy a enseñar la casa, miren, pues. Oye, Lilian dice que en los años 70s todas las orillas de las Américas eran como esta casa, ¿eh? Así como esas y muchas más lindas. Todavía quedan unas cuantas, porque ahora todo lo convirtieron en comercio. Pero botaron muchas de esas casas lindas e hicieron edificios, pues. ¿Han hecho edificios y han hecho supermercados así todos feos como ese? Sí. Sí. Mano, está chilero el supermercado, no jodan. El supermercado está bonito, pues, pero... O, por ejemplo, a mí les voy a poner un ejemplo aquí. Esa farmacia que miran de este lado. Esa es una casa. Esta farmacia que miran ahí, eso es una casa convertida en farmacia. Si se dan cuenta, todavía tiene su entrada de parqueo. Aquí, ¿ven? Está el parqueo y está la entrada normal. Sí. Entonces... Allá, cuando se vea que aparezca fe, ahí hay dos casas que todavía son de las casas de ese tiempo. Sí, o sea, todavía quedan casas, pues, pero eso sí es cierto. En las orillas de las Américas, yo también me acuerdo de eso. Las orillas de la avenida de las Américas eran, más que nada, casas. Y esas casas, obviamente, pues, conforme fue ganando más valor comercial el área, se convirtieron en centros comerciales, supermercados, bancos y demás negocios. Y, aparte, están poniendo muchos edificios. Entonces, eso es lo que ha ido también cambiando bastante. Que eso es un detalle interesante. ¿Qué más has visto diferente? Bueno, y aparte del movimiento de tráfico, ¿ah? ¿Qué? ¿Mucho tráfico? Antes había menos. Sí, antes había menos. Antes, las Américas, no hay Dios. Era un silencio. En los setentas, pues, ¿ah? Ya después sí, ya, porque ya hasta buses habían. Sí, porque hoy, que es domingo, el tráfico está casi nada. Como han visto, liviano, no hay casi nada de tráfico. Pero, entre semana, mano, ustedes vienen acá. Y es un tráfico espantoso. Más en las horas pico. Desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. ¡Ja, la diablo, mano! Sí, cuesta. Cuesta pasar aquí en las Américas. Pero, pues, como miran, bonito. Bonito, bonito. Un área donde las familias vienen aquí a distraerse, a relajarse, ¿ah? Así como aquella casa que se le mira en la puchacarta de allá arriba, ¿eh? Ah, sí, doña Lilian quiere que miremos esta casa bonita, ¿eh? Desde lejos, pero ahora vamos a ver. Así como esa, ¿eh? Esa es una casa de las de antes, ¿eh? Claro, esa está casi que media cuadra metida, pero aplica para el ejemplo. Pero sí, era más o menos en esos esquilos. Tienen las casas de por aquí y, sobre todo, de la avenida Reforma también. Como pueden ver en esta esquina, miren, que supuestamente, no supuestamente, perdón, que antes había casa, había residencias. Miren, hicieron este centro comercial chiquito, ¿eh? Entonces, digamos que esos son los cambios que han ido habiendo. Por ejemplo, acá, miren, de este lado, por lo que veo, es como restaurante. No sé, fíjense que realmente no sé ni qué es lo que, qué negocio es ese, pero miren qué chilero. Dicen que es un Starbucks, pero yo no le miro el rótulo. Ah, el árbol no se está tapando. Ok. Ah, sí. Sí, es cierto, ahí está el rótulo. No se mira, pero sí, ahí está el rótulo. Es un, ese es un Starbucks. Entonces, ahí está. Recorrido corto por la avenida de las Américas. Queríamos, según nosotros, venir a pasos y pedales, pero no hay. Pero, bueno, hubo caminada. Pero hubo caminada. Caminamos un rato, les pasamos ahí un pedacito de la caminada. Con pollo campero y todo. Espero les haya gustado. Si les gustó, por favor, le dan like. Lo comparten. Se suscriben. Le dan click en la campanita. Ahí salió el link de Patreon. Aquí atrás va doña Lilian. Y doña Carlita, ahí están. Fíjense. Y nos miramos en el próximo, muchachos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.